Esta composición farmacéutica facilita la estipación a través de una simple endoscopia de pólipos, pequeños tumores situados en el intestino, colon y estómago, que hasta ahora sólo se podían eliminar en operaciones quirúrgicas. Es una patente nacional desarrollada por la Unidad de Farmacia y Digestivo del Hospital de Poniente de Elegido. La ventaja de la solución es poder delimitar la lesión a nivel de la mucosa gastrointestinal, generar un almohadillado que eleva la lesión y la separa del resto de capas internas, permitiendo una estirpación eficaz y segura, disminuyendo el riesgo de hemorragia, de complicaciones y de perforación gastrointestinal. Así el endoscopista puede realizar la estirpación con mayor precisión, seguridad y posibilidades de éxito. Además, es especialmente útil en tumores de mayor tamaño y planos, los más difíciles de quitar. Es ahí donde nosotros le sacamos el máximo rendimiento, en donde podemos evitar la aparición de un futuro cáncer. Estas lesiones son las que más degeneran en cáncer en poco tiempo. En nuestra área sanitaria damos cobertura a unas 300.000 personas. De ellas, anualmente, a 200 se les realiza una polipectomía. Y un 20% de estas polipectomías se beneficiarían de una solución farmacéutica como las que hemos patentado. Algo fundamental en el privado del cáncer de colon, el segundo más frecuente de Occidente, puesto que a la vez que diagnostican estas lesiones, a través de la endoscopia, podrán quitarlas y evitar que desarrollen un cáncer. Actualmente en Europa no existe ninguna solución de mucosectomía específica para la estirpación de lesiones gastrointestinales. Con lo cual, una vez que llegue al mercado, nuestra solución será la primera en Europa con estas características. En el último año, esta solución se ha utilizado en 37 casos en el Hospital Almeriense. De momento cuentan con la patente nacional y ya han solicitado la internacional. Gracias por ver el video.